Muzica No puedo olvidarla, era una buena moza, de hojas o negro y de buenas carnes, una morucha de esas que en este barrio no ha visto nadie, su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros, su trenza era negra, mucho más negra que la sabache, el color de la noche se vestiría y se lo tase, que a su boquita fresca la perfumaba una flor de aire. Mi rancho era una gloria, ser más dichoso de los amantes, y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase, lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo, con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Hay el rancho vacío, muestran las brasas, revuelto el catre, y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre, y en un papel escrito que abrí en la mesa me dio el detalle, adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Se me achicó la vista, como si el cuerpo se me cortase, eché mamá mirada que se movía pidiendo sangre, ya le escuché del llanto, el angelito que me llamaba, como diciendo tata, te necesito, vení a buscarme. Mal hay esas mujeres que tienen hijos, ¿por qué los paren? Pa' que parezcan guachos, siempre ignorando a quien fuera madre, no habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable, por eso tomo mozo, sirvo otra copa hasta emborracharme, por eso tomo mozo, sirvo otra copa, quiero olvidarla. Churita mi buena moza, balanceando la pollera, bailando en la madonosa, morelita, santiagueña, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Dulce fruto de mi pago, huellita sana gastera, piquito de ropa y tú, una boquita de esa chapera, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Me gusta andar por los montes, cuando la noche despierta, pesando los algarrobos, con sus llovinas de estrellas, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Y el sal, chacos del estero, la salamanca me espera, y el soco de jate quiero, para cantarle a mi tierra, con la chacarera, donde se curan todas las penas. A la que falta el requinto. Ven, ay, mi buena moza, que has encendido una hoguera, con el fuego de tus labios, en mi amor, leñita seca, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Para el tiempo de la arropiada, y una luna hechicera, que en medio de la vida, la cantando copla se queda, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Con harina de algarrobos, voy a endulzar la tristeza, que por andar en amores, me van siguiendo de cerca, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Y en Santiago del estero, la salamanca me espera, el soco de jate quiero, para cantarle a mi tierra, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Y en Santiago del estero, la salamanca me espera, que por vivir, no quisiera pensar, que todo lo perdí. Como una llamarada, se apagaba nuestra servida, quemando las pavesas, de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír, nomás guardo el silencio, porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, cuando llegó el amor, como se va la tarde, al ir y muriendo el sol. Siempre recordaré, esas hojas verdes, que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera, seguir en mi acarcajada, como una mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de ti, te dejo mi canción. Amor, amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez yo soñaré, Quizás me extrañará, con esas hojas verdes como mares. Siempre recordaré, Esos hojas verdes, que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera, seguir en mi acarcajada, como una máscara, porque ese es nuestro amor. Amor, amor, pero me voy de ti, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez yo soñaré, Y quizás me extrañará, con esos ojos verdes como mares. Amor, amor, pero me voy de ti. Amor, amor, pero me voy de ti. Amor, amor, pero me voy de ti. Mirá lo que son las cosas, nos vamos quedando solos Cada rincón de la casa se va muriendo en silencio Los hijos se hicieron grandes entre pena y alegría Y alrededor de la mesa nos quedan sillas vacías Mirá lo que son las cosas después de los casamientos Nos dejan cuartos vacíos y fotos para un recuerdo Imágenes de un pasado, una muñeca, un valero La angustia del primer chirlo, la pena del primer reto Mirá lo que son las cosas, nos está sobrando casa Nos está sobrando tiempo, ya que hay demasiada calma Mirá lo que son las cosas viejas, yo sé que no fue fácil Siste a los hijos, pero mirá que final tan lindo Aunque estemos solos, como al principio Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión Y aunque partieron muy alegre, yo siento pena en mi corazón Mirá lo que son las cosas viejas Los hijos se hicieron grandes Y ahora lo traen a los nietos Y yo y vos, yo y vos jugamos con ellos Mirá lo que son las cosas, el domingo vinieron Cuánto bullicio en la casa, cuánto ruido que hicieron La mesa estuvo de fiesta, con los hijos y los nietos Mirá lo que son las cosas viejas Que pronto que pasa el tiempo Sabes una cosa vieja Nos vamos volviendo viejos Me casé con la esperanza De que te gustaba el campo Y me salí con la nueva Que no vas a entrar al rancho Después que arreglé la cuja El mechero del candil Decís que el olor a humo no te va a dejar dormir Compré pa' las madrugadas Una pava, una hierbera Decís que el mate te deja el hígado a la miseria Ni a ti te prometí Que nada te ha de faltar Tengo un agua este de cuero No sé si te va a gustar Allá va la otra Te compré pa' que pasear Una yegua parejera Y me decís que el galope te arruina la sentadera Para hacer más que hoyito el rango Dejaría irse un corral Decís que el olor a chiva no te deja respirar Hice la pieza pa'l chango Y lo decís pa' mi mal Que lo saqué del asilo Porque no vas a engordar Y esta guitarra que tengo Colgadita del pilar El día que no te gusta Te la pongo de collar Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tengrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo juro por Dios que me miras Te lo juro por Dios que me miras No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido has negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos nubes que el viento apartó Y siempre chocamos Dota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos Con el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Un arroyo de olvido ha negado No volveré No volveré No volveré No volveré La historia comenzó cuando al llegar Llorando lo encontré sobre una manta Con frío y cansado de llorar En el portal de nuestra casa Confieso que no supe lo que hacer Y decidí que se quedara Su vida me importaba mucho más Por eso fue que di la cara No me dice nada, no me dice nada No sabe el secreto que todo le casan No me dice nada, pequeño pirata Llevan cuatro años que vive en mi casa Por eso los vecinos al saber Quisieron ver lo que pasaba Tan solo para ver y comentar Del niño aquel que yo criaba Pensaron que el amor se hizo infiel En la mujer que tanto amaba Yo solo le di amor y mi calor Y una canción que le escuchara No me dice nada, no me dice nada No sabe el secreto que todo le casan No me dice nada, pequeño pirata Llevan cuatro años que vive en mi casa Le leí el mensaje que dejó su madre Cuiden a mi hijo y que Dios se lo pague Leí el mensaje que dejó su madre Cuiden a mi hijo y que Dios Se lo pague Se lo pague Yo soy aquel cantor Que arrima el corazón Si hay una serenata Apuesto a la razón Buscando en el amor La juventud del alma Escucharé mi voz Y toda mi emoción Aunque no tenga calma Porque nací cantor En cada beso en mi canción Está un pedazo de mi sol En cada mano la amistad Porque soy bohemia y soñador En cada trago una pasión Porque en el vino Está el perdón De los que sufren el dolor Por eso soy cantor Yo soy este cantor Que encuentra en el dolor El canto de mi pueblo Mentir no es mi verdad Y soy como me ves Humilde y muy sincero Lo injusto duele más Que espina de rosal Que se clavó en el sueño Por eso soy cantor Por eso soy cantor En cada beso en mi canción Está un pedazo de mi canción En cada mano la amistad Porque soy bohemia y soñador En cada trago una pasión Porque en el vino está el perdón De los que sufren el dolor De los que sufren el dolor Por eso soy cantor Por eso soy cantor Por eso soy cantor Por eso soy cantor Es un potro inomable Fuerte y corazón Es un tragote Buen vino Puro corazón Alto verde vuelve Al oír su voz Mientras los mamás Echopan Cantan su canción A chica naná A chica naná En un escondido Lo puede encontrar A chica naná A chica naná Invítenme un trago Le voy a contar Nadie puede descubrir En la resignación Lucha y lucha Siempre lucha Por una razón Se equivoca a veces Su guitarra no Cuando algún recuerdo Brota lleno de emoción Y es en una zamba O en una canción Cuando su bohemia Muestra toda la pasión A chica naná A chica naná En un escondido Lo puede encontrar A chica naná A chica naná Invítenme un trago Le voy a contar Le peleó a los otros Con guitarra y rebelión Quien contó un amigo Un palito soñador Tuvo que emigrar Añorando el sol Quien te mate y mate Muchas lágrimas Dejó A chica naná A chica naná En un escondido Lo puede encontrar A chica naná A chica naná Invítenme un trago Le voy a contar Un enamorado Cuando le canta El amor Es un torbellino A chica naná Invítenme un trago A chica naná A chica naná A chica naná Invítenme un trago A chica guaraní Venimos a pedirte Por algo tan sagrado Por algo tan sagrado Humildemente algo Que a nadie le has negado Venimos a pedirte Como lo hicieron tantos Aquellos que le diste Amor a cada paso Venimos a rogarte Con una fe infinita Por toda esa gente Que le falta el trabajo Para que nos desfuerza Cuando estemos cansados Porque nos falta el pan Por los niños descalzos Por eso es que venimos Ante ti arrodillado Hermano de los pobres De los desamparados Patrono del trabajo Lucero de los campos Hermano de los pobres Santo San Cayetano Venimos a decirte Lo mucho que te amamos Que eres la luz inmensa Que alumbra nuestros pasos La luz que nos alumbra A los que te entregamos El corazón entero Sin miedo al desengaño Venimos a rogarte Con una fe infinita Por toda esa gente Que le falta el trabajo Para que nos desfuerza Cuando estemos cansados Porque nos falta el pan Por los niños descalzos Por eso es que venimos Ante ti arrodillado Hermano de los pobres De los desamparados Patrono del trabajo Lucero de los campos Hermano de los pobres Santo San Cayetano No haya que escapa la voz No haya que escapa la voz Que es la hora de la noche No haya que escapa la voz Después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un trago Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falta Caminito al hostal Nos besamos en cada parola Era un pueblo colmar Yo quería dormir contigo y vos no querías dormir sola Y nos dieron la diez y las once La doce, la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró lo que tarde en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar Al verano siguiente Me llegó ya al final De concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás de la barra Del otro verano Del otro verano En lugar de tu bar Me encontré en la sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria Tu memoria pengué En el cuarto En el cuarto donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos dieron la diez y las once La doce, la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche Se nos encontró la luna Y la una, las dos y las tres Las cuatro, las cinco, las seis Las siete, las ocho Las nueve y las diez Y que si ya te vas Y tu pasión se terminó No me verás sufrir Ni más decir No me verás Pidiendo un ánimo No me demente Por tu amor Tan solo es de gritar Total Y que si ya te vas Reproche para que Siente el amor Siente el amor Sujeto a su final Igual, igual que una canción Que nos hace sentir Tal vez reír Tal vez llorar Pero que al terminar No deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción A otra canción Así compararé también tu amor Con otro amor Y soñaré Con otros ojos Y otra voz Y en otro beso Dejaré Mi corazón Y donde vaya Mi canción Te seguirá Y el de sus notas Te dirá Total Y que si ya te vas Llorar el sol de ayer Te impide ver El sol de hoy Por eso Por eso si te vas Llorar Sin son de amor Las lágrimas Se van al mar Y el mar Es sonda y cruel Las lágrimas Hacen el son Un paibén De fuma y sal Reproches para que Si este es el amor Si este es el amor Sujeto a su final Igual, igual que una canción Que nos hace sentir Tal vez reír Tal vez llorar Pero que al terminar No deja siempre Un sin sabor Y como se parece Una canción A otra canción Así compararé También tu amor Con otro amor Y soñaré Con otros ojos Y otra voz Y en otro beso Dejaré Mi corazón Y donde vaya Mi canción Te seguirá Esta es su nota Te dirá Total Y que Y que Y que Siguiente Va Si este es el amor ¿Qué? Ti